¡Esto no tiene vuelta atrás! Dios dado cabello se siente invencible. Ha prometido a Nicolás Maduro detener a los altos líderes de la oposición y dijo que va a detener a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Si mañana la justicia determina que a veces el que sea debe ser detenido, debe ser procesado, va a ser procesado porque nuestra justicia no es dependiente de los Estados Unidos. Y dio un plazo. El plazo sería de unas 72 horas. ¡Ni un solo gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro! ¡Ni uno! Recordemos que ahora Diosdado Cabello se siente al igual como se sentía Noriega de Panamá. Se sienten intocables. Ahora el Congreso de Estados Unidos ha dicho por supuesto que si tocan un pelo de María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia, esto le va a caer muy duro. Send a very clear a message to Maduro that you've got to go. Where do you want to go? Qatar, where do you want to go? We're going to make it easy. You want to take your millions, take your millions, but you've got to go because you're really lost. El Congreso de los Estados Unidos está lleno de gente estúpida, muy estúpida, que creen que nos van a venir a dar órdenes a nosotros. De gente que se creen ser los dueños del mundo. Aquí no, aquí no pueden meter la mano, no pueden meter sus narices, no pueden estar opinando porque nosotros le vamos a dar una respuesta siempre. Por supuesto, Diosdado Cabello, muy valiente, verdad, detrás de las cámaras, ha dicho que si la justicia así lo dice, van a tener que detener a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Esa sería la tarea de la cual él mismo se ofreció a Nicolás Maduro, en donde puso hasta un plazo para lograrlo. Y hemos visto cómo ha estado actuando. Por supuesto, hoy detuvieron y trataron de detener también a Guanipa, pero detuvieron a otro de los opositores. Y parece que esto va a continuar. En cualquier momento podríamos ver algún tipo de orden de detención, pero no la vamos a ver del fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Zapp. Maduro le tiró flores a Tarek William Zapp dándole una especie de reconocimiento, pero esto solamente indica que requiere estar un poco, como quien dice, sobando allá para ver si ayudan o no. Recordemos que Tarek William Zapp ha dicho que él no iba a mandar ninguna orden de detención ni tampoco una orden para que vayan a supuestamente a ser investigados. Y las dos circulares que le enviaron a Edmundo González Urrutia no están firmados ni siquiera por Tarek William Zapp. Pero a Diosdado Cabello no le importa nada de esto. Él simplemente manda a detener, detiene con su gente del SEBIN y que Tarek William Zapp vaya a ver qué hace con eso. Esta fuerza debe trabajar también en la extracción del dictador. Yo estoy seguro que eso está en la mente del presidente electo de María Corina Machado y es a mi manera de ver hacia dónde deberíamos ir. Por supuesto, ahora esto acelera un poco más el proceso, algo arriesgado que está haciendo Diosdado Cabello con esto, porque podríamos ver que la OEA y otros países, incluso Estados Unidos, como lo ha dicho la congresista Elvira Salazar, que hay que actuar de una vez por todas. ¿Por qué? Diosdado Cabello está siendo buscado. Sabemos por qué está siendo buscado. Maduro lo tuvo que poner solamente allí para que él pudiera, como un ministro de gobierno, de interior y de justicia, pudiera realizar esto. Entonces lo vemos un poco engrandecido, al igual que lo hacía Noriega. Tenemos que recordar que así mismo, como ha estado hablando Diosdado Cabello, ha estado hablando también otros dictadores, lo han hecho en el pasado, hablando de los Estados Unidos, diciendo que aquí mandamos nosotros. Por supuesto, tenemos que partir de que la idea original de todo lo que está sucediendo es que ya no existe un gobierno en Venezuela. En este momento es un régimen usurpador. Con una fuerza multilateral internacional, que sea capaz de actuar y que vaya directo al arresto de los generales y los almirantes insurrectos. Y el mundo entero, como lo dijo María Corina Machado, muy valiente en la marcha de hoy, es que el mundo entero está rechazando el fraude de Maduro y todo el mundo está con el mundo González Urrutia. Envíe la orden de detención del dictador Maduro. Sabemos que ya se han cumplido todos los elementos formales de la investigación. El Senado de Chile le solicita al presidente Boric que no solamente reconozca a el verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, sino que además la Corte Penal Internacional pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persiguen. Con la verdad de nuestra parte, pareciese que lo único que tiene que hacer el régimen de Nicolás Maduro es comenzar a seguir con este terror, seguir con estos ataques, con estas persecuciones, con estas detenciones. Todas son inconstitucionales y por supuesto que estamos viendo una nueva fase de esta dictadura. Está un poco más allá de lo que antes habíamos visto y básicamente está Diosdado Cabello controlando todo esto. ¿Lo hemos visto? ¿Por qué? Porque bueno, han tratado de también hacer alguna marcha del PSUV que ha sido un fracaso y que han tenido que postergarla varias veces. ¿Por qué? Porque no hay manera de que la gente pueda ir allá. Una cosa era la campaña y que los amenazaban. Ya no hay nada que amenazar. Ellos mismos saben, los del PSUV, que ganó Edmundo González Urrutia. Así que lo que están yendo para allá son algunos militares, como siempre, para hacer creer simplemente de que Nicolás Maduro se queda. Pero lo que no sabe Diosdado Cabello es cuándo le va a llegar una orden de detención. Estamos acá, hago responsable a Nicolás Maduro, hago responsable al ministro del Interior y Justicia, hago responsable al fiscal general de la República, hago responsable a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Como él mismo ha dicho otras veces que no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir, así mismo le pasaría a él. Lo hemos visto en otros dictadores tal como Noría, pero el asunto es que Diosdado Cabello, que es de esa gente que piensa que solamente deteniendo a las personas, sin importar lo que diga la comunidad internacional, no pasa nada. Él podría ser el culpable de que a Nicolás Maduro lo detenga. Cuidado que lo pueden detener hasta primero a Maduro, porque Maduro sigue siendo el responsable de todo esto que está sucediendo. Le han dicho que se vaya, que se vaya con sus millones si quiere, pero que acepte la derrota de una vez por todas y que esa sería lo que van a estar dando. Porque hay dos maneras de sacar a Diosdado, por supuesto, y a Nicolás Maduro. Uno es a través de la OEA y una solicitud del TIAR que podría hacer Edmundo González Urrutia en las próximas horas o en los próximos días. Algunos dicen, algunos juristas internacionales dicen que Edmundo González Urrutia debe ser proclamado el presidente porque así lo dice la ley. Maduro ya no es un presidente en transición. Maduro ya no se le acaba su mandato el 10 de enero. Maduro ha cometido una fechoría que lo ha puesto fuera del gobierno. Ya lo estaba de modo teórico, pero en la práctica no. Y ahora ya Maduro es considerado como un dictador porque ha dado un golpe de Estado. Cuando vemos un golpe de Estado hacia el Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia al CNE, esto no tiene cabida para otra cosa. Ya no existe aquella situación de transición. Ya no existe que su mandato se le acaba el 10 de enero. Esas cosas ya no existen. Por supuesto, el mundo lo sabe y ahora a través de algunos artículos de la Constitución de Venezuela pueden poner entonces a Edmundo González Urrutia en funciones. Y lo primero que puede hacer es solicitar el TIAR. A él no le va a importar lo que vayan a decir. A él lo están buscando, lo quieren detener. A él no le va a importar decir que quiere una ayuda internacional, militar, como lo han dicho varios analistas venezolanos, como lo dijo Iván Simonovis. Estamos formalizando ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya una denuncia por el crimen de persecución política en contra de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, quien es víctima de persecución y de tratos inhumanos por parte de Nicolás Maduro como jefe de Estado que se ha dedicado a insultarlo, agredirlo, al igual que Tareem William Saab, quien es el fiscal general de la República. Como lo está diciendo también el Congreso de Chile, el Congreso de Argentina, el Congreso de Panamá, el Congreso de Estados Unidos también. Y por supuesto, desde la OEA, el representante en la OEA para los Estados Unidos, de una manera diplomática, ¿verdad?, con una serie de palabras muy suaves, ha dicho lo que todo el mundo quería escuchar. Las personas que están haciendo estas detenciones van a pagar, ellos se van a encargar, y también hay otros que han dicho que van a estar cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, pensando y trabajando para sacar a Maduro y a los otros del régimen como Diosdado Cabello. Tareem William Saab está alerta de todo lo que está sucediendo. Le han estado hablando a través de la OEA, le han estado hablando a través de los Estados Unidos, le han estado hablando también de juristas y abogados venezolanos en diferentes partes del mundo. Y señores, esto está a punto, pues, de que se vaya a romper ya el bloque que estaba tratando de que Karim Kamm, de la Corte Penal Internacional, dé también su grano de arena. Porque una orden de detención para Maduro y Diosdado, y quién sabe para cuántos más, no va a caer bien. Por supuesto, la gente va a empezar a decir, tenemos a un dictador que hizo un fraude y quiere usurpar las funciones de un presidente. Un tipo que ha perdido, un dictador, Maduro, que ha perdido unas elecciones, que perdió y su contrincante Edmundo le ganó por 7.3 millones. La gente no votó por Nicolás Maduro. Los pocos votos que se pudieron dar para rellenar un poco más fueron votos obligados. Y por supuesto es que hay una gran cantidad de personas que no pudieron ni votar. Y lo iban a hacer, por supuesto, por Edmundo González Urrutia. Entonces lo que estamos viendo ahora mismo es que Diosdado Cabello advierte que si la justicia determina que María Coría Machado y Edmundo González Urrutia deben ser detenidos, van a ser procesados y él se va a encargar. Es algo que él mismo se ofreció cuando Nicolás Maduro dijo hasta aquí ya no sé más qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Cuando el CNE me ha dado la espalda, cuando todos se han ido, cuando Del Pino está a punto de poner las actas, cuando Amoroso no sabemos qué nos va a hacer. De hecho, hay unas sanciones que se darían individuales que pueden afectar a los hijos de Elvis Amoroso por culpa de Nicolás Maduro. Entonces dirá ¿para qué Elvis Amoroso ha hecho tantas cosas? Dirá el mismo Elvis Amoroso. ¿Y habrá valido la pena? Por supuesto que no. Estaría detenido, estaría en Panamá, estaría en Bogotá. No sabemos realmente, pero lo que sabemos es que no está con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque si estuviera a favor de Nicolás Maduro habría salido de cari limpio, ¿verdad? De care tabla. Hubiera salido a continuar con este acto. Si total es un acto cínico, ¿verdad? Debe ser que no tendrá estómago para hacerlo, pero si ya lo hizo, lo leyó de una servilleta de donde sea que lo haya tenido que leer, cumplió, pero debe ser que dijo hasta aquí y de aquí me bajo. No cuenten conmigo más. Es por eso que anticipamos que esa CNE va a desaparecer. Ya Diosdado mandó, antes de ser incluso ministro de justicia, ya había mandado a Jorge Rodríguez que lo ha desplazado, a Jorge Rodríguez que ya no le sirve para nada a Nicolás Maduro ni le sirvió, le ha dicho a él que vayan a destituirlo. Y mientras tanto esperamos con esto. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello ha dado un plazo y él mismo se dio un plazo. ¿Por qué? Porque sabe que el CNE puede salir a decir algo, pero si pueden desarticular a María Corina Machado, hacer que se esconda, que no salga más, o a Edmundo González Urrutia, o hacer que de alguna manera tengan que salir del país, aunque María Corina Machado dice que no, que ni siquiera a una embajada, que la embajada la van a tener que usar ellos. María Corina Machado no se va a esconder, pero eso es lo que ellos quieren tratar de hacer, porque dicen que así se acaba entonces toda esta inspiración que nos está dando María Corina Machado y por supuesto con un Edmundo González Urrutia tampoco podríamos presionar para que lo pongan, ¿verdad? Porque Edmundo González Urrutia lo podrían exiliar, podrían hacer algo con él, pero esta es la promesa que ha dado. Ahora vemos que el mundo se está uniendo, no va a cometer los mismos errores de antes, no va a haber diálogo con Nicolás Maduro y lo que vamos a ver ahora es que estas órdenes de detención que se le están solicitando a estos dos líderes ahora se van a revertir y van a ser para Nicolás Maduro, para Diosdado Cabello y sepa usted quién más podría entrar ahí, quizás Tarek William Zapp. Esto porque la presión es tan grande que Karim Khan ha recibido cualquier tipo de nuevos actos, de nuevas violaciones a los derechos humanos, a lesa humanidad, como hemos dicho los congresos de los diferentes países están presionando porque ahora mismo solamente queda una cosa por resolver desde la Corte Penal Internacional y es solamente queda por hacer es esperar o solicitar órdenes de detención para estos criminales. díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.